Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de personal social hablaremos acerca de un paso enorme de los nómadas a sedentarios. Habíamos visto en la clase anterior cómo es que se habían llegado estos primeros pobladores a América, ¿verdad? Habíamos visto las cuatro teorías diferentes y cómo es que así América pudo ser poblada. Muy bien, estos primeros pobladores que llegaron desde Asia, desde África, lo hicieron en pequeños grupos llamados bandas. Ellos eran nómadas, llamados así porque se desplazaban constantemente en busca de alimento y de refugio. Vamos a ver cuáles eran las características de estos nómadas. Muy bien, las características de estos nómadas pues eran los siguientes. Ellos cazaban a los animales para recolectar su carne y también su piel para poderse vestir. Además de ello, como vemos en la imagen, pescaban para también poderse alimentar. Ellos trabajaban la piel de los animales para que puedan confeccionar sus ropas y como pueden ver en los círculos, usaban la piedra para poder hacer sus diferentes herramientas de caza y de trabajo. Además, este grupo de nómadas buscaba cuevas como refugios y en el interior dibujaba y plasmaba diferentes pinturas que hoy en día las conocen como pinturas rupestres. Dentro de las cuevas trataban de cocinar sus alimentos porque ellos descubrieron el fuego y también las personas salían fuera, además de cazar y de pescar, salían a recolectar algunos vegetales. Era la forma como nuestros antepasados o primeros pobladores tenían ese estilo de vida nómada y podían de esa manera subsistir frente a las diferentes etapas o climas que había en el lugar donde ellos vivían. Ellos, de ser nómadas, pasaron a ser sedentarios. Es por eso que decimos que es un gran paso porque no fue de la noche a la mañana sino que duró mucho tiempo este proceso de cambio donde ellos, así como ven aquí en la imagen, de nómadas pasaron a ser sedentarios. Aquí vemos las características de los sedentarios. En esta imagen vemos que ya las personas empiezan a domesticar a los animales a lo cual le llamamos ganadería. Además también empiezan a domesticar y a cultivar algunas plantas a lo cual le llamamos agricultura. Con la piel que ellos recolectaban de los animales empiezan a trabajar y con la cosecha del algodón empiezan a trabajar lo que son los telares. Entonces tenían ya otra forma de trabajo. Además ya no vivían en cuevas como lo hacían los nómadas sino que los sedentarios lo hacían mediante la construcción de sus casas, de sus viviendas. Lo hacían con los materiales que encontraban alrededor. En este caso podría ser piedra, barro, de repente algunos cueros, troncos gruesos o tal vez el lichu o la paja que quedaba de algunas plantas. Es así como estos sedentarios empiezan a adaptarse y establecerse en un solo lugar. Para que ellos puedan tener esta vida de sedentarismo pues tuvieron que domesticar. ¿Y qué fue lo que domesticaron? Muy bien, nuestros pobladores en el Perú empezaron a desarrollar lo que es la agricultura y la ganadería. Esto más o menos empezó hace 8.000 años atrás. Las familias se establecieron en un lugar para vivir y se dedicaron a la domesticación de los animales y las plantas para poder satisfacer sus necesidades. Tenemos aquí por ejemplo que uno de los principales animales que domesticaron fueron los auquénidos, así como los cuyes, los patos. Consumían los huevos del pato para también subsistir. En cuanto a las plantas, una de las principales que domesticaron fue el algodón, el maíz, la fruta de lugma y las variedades de papa que hay en nuestra región. Qué bonito es saber y conocer cómo estos primeros pobladores se fueron adaptando a la geografía, al entorno, al clima y cómo es que ellos también supieron pasar de ese nomadismo a un sedentarismo y pudieron ellos experimentar estos nuevos cambios y así poder llegar a la agricultura, a la ganadería, textilería. Muy bien, la actividad que hoy vas a desarrollar es completar este cuadro con la información que te acabo de brindar. Es un cuadro comparativo de los nómadas y sedentarios. Tendrás que poner el concepto de qué es nómada, qué es sedentario, cuál era el tipo de alimentación de estos grupos, las actividades que ellos realizaban y cuál era su vivienda. Gracias.